En Insert Coin hemos superado muchas misiones. Hacer jugar al fútbol al creador de Pro Evolution. Pasar unos días en Japón sin pillar el anisakis. Sobrevivir sin volvernos locos a las eternas charlas de productores, creadores, analistas, famosetes y cualquier otro elemento del sector. Pero desde hace unos meses nos planteamos un nuevo reto al que no nos habíamos enfrentado jamás. Encontrar una nueva presentadora que sustituyera a nuestra queridísima Berta Collado. Y como no, lo hemos conseguido. Hola, soy Estela Jiménez y... Momento... ¡Ay! ¡Ya me han matado! Bueno, soy Estela Jiménez y a partir del próximo fin de semana seré la nueva presentadora de Insert Coin. ¡Mira, mira! Todas las semanas presentaré tus videojuegos con mucho arte y mucha gracia. El último juego de... De verdad, es que... Joder, qué títulos ponen y qué nombrecitos. No hay quien se lo aprenda. ¡C***! Y estaré en todos tus eventos rodeada de todo tipo de seres. Y comiendo algún que otro canapé. Y si me invitas también viajaré a tu lado para conocer todo lo que tu empresa puede ofrecer a nuestra audiencia. Eso sí, soy presentadora. Y lo menos que pido es viajar con mi maquilladora. Mi peluquero, mi este, esta, mi representante... Y mi, mi... Mi perrito. ¡Ah! Se me olvidaba. Por supuesto, haré todas las menciones de publicidad que necesites. Seré buena y lo diré todo al pie de la letra. Con Denty White tu sonrisa lucirá fresca, sana y brillante. Ella es Estela Jiménez. Y además de tener una bonita sonrisa, una mascota de peluche y mucha hambre de canapés, es la nueva presentadora de Insert Coin. Próximamente en sus hogares. ¡Ah! ¡Ah! Estela Jiménez. Estela Jiménez. Estela Jiménez.